Consumir lácteos, lo mejor de lo bueno. Los locatarios de la Feria Lo Valledor van a enviar esta mañana un importante cargamento de ayuda para los damnificados de Valparaíso. Vamos a los detalles en el contacto a esta hora con Frecia Soltoff. Frecia, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mauricio? Muy buenos días. Sí, estamos ya aquí en la Feria Lo Valledor, donde en un ratito más van a salir algunos camiones, seis camiones con ayuda para familias desferiantes de Valparaíso que fueron afectadas por el incendio que afectó al puerto el 12 de abril pasado. Harto movimiento a esta hora de la mañana aquí en Lo Valledor, sobre todo cuando empezaron ahora se suma al movimiento habitual estos seis camiones con varios elementos de primera necesidad, pero sobre todo materiales de construcción. Van 40 toneladas de materiales de construcción, 40 camas para, ya les decíamos, aquellas 50 familias que fueron afectadas y que son familiares desferiantes del puerto de Valparaíso. Van a llegar a mediodía hasta la avenida argentina de Valparaíso de manera de hacer llegar directamente la ayuda, leche, también fruta, elementos perecibles también, como frutas, verduras, leche para los niños, comida no perecible, y ya les decíamos, 40 toneladas de materiales de construcción. Son seis camiones que en un rato más salen, a eso del mediodía ya van a estar en avenida argentina de Valparaíso entregando la ayuda directa, porque eso nos decían aquí en la feria Lo Valledor, es una ayuda directa que van a hacer llegar a Valparaíso. Vamos a hablar a esta hora con Gonzalo Bravo a propósito de la solidaridad de los feriantes de Lo Valledor con Valparaíso. Gonzalo Bravo, ¿cómo está? Buenos días y que nos cuente un poco en qué consiste. Ha pasado un poco más de un mes de este incendio, pero las necesidades continúan después de ocurrido esta tragedia en el puerto. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Fesa. Buenos días. La verdad que el directorio siempre quiso esperar un poco porque toda la ayuda llega de uno. Nosotros tenemos una familia de feriantes que trabaja con la pequeña y mediana agricultura, con los mercados mayoristas. Hicimos un acercamiento, fuimos a Valparaíso para hablar con ellos y ver realmente sus necesidades. Son materiales de construcción. Una feria pidió 40 camas con todo su ensere y por ende eso es lo que se le está enviando ahora, que a mediodía deberán estar ya recibiendo esa familia de feriantes en Valparaíso todo el material que están enviando, el directorio junto a sus empleados. Vamos a notar que los trabajadores donaron una semana de leche para la familia de los feriantes. La solidaridad no solamente es inmediata. Ahora, Gonzalo, sería bueno también hablar, estamos aquí en la Feria Lovalledor cuando el movimiento es muy intenso, pero parece que es menos intenso en los últimos días. ¿Cómo están los precios? ¿La gente está viniendo? ¿Cómo ha sido la demanda de algunos productos en particular que hace algunos meses, o hace algún mes, los limones, por ejemplo, estuvieron muy caros? Ahora, ¿cómo están los precios? ¿Cómo está la demanda también? ¿Cómo se está distribuyendo, sobre todo, las frutas y verduras que es el fuerte del peguero? Lo que pasa es que todos los productos son estacionarios. Todos los productos son estacionarios y en el caso de los limones, que víspera de Semana Santa, todo la vida ha sido lo mismo. Hoy tenemos la suerte de que se puede traer limones de Estados Unidos, está también la posibilidad de traer de Perú, pero el de Perú es distinto, es un verde oscuro, es como el cachaña que se llama en la jerga nuestra. Hoy ya los limones volvieron a piso, están como corresponden en sus valores. En el tema del tomate, ya se juntaron tres regiones productoras de tomate, que está Rica, está Limache y la zona central que aún le queda. Y los tomates hoy día, el más caro vale 5.000 y 4.000 pesos la caja. ¿Y con productos como las naranjas y el tomate? ¿Eso ha producido nada? Lo mismo, ya la naranja, la sexta región, que es gran productora de cítrico, con la lluvia ya maduraron, hay un proceso desverdizado hoy día. La mejor variedad de naranjas, la mayor apetecía es que la Fujimoto vale 140.000 pesos el bien de 400 kilos y la más barata vale 60.000 pesos. ¿Y qué se espera ahora para el invierno? Normalmente, entre la mezcla de la sequía, ahora el invierno y los fríos, ¿qué se espera que suban subiendo los precios? No, no, no. Yo quiero hacer una aclaración, porque se habla de especulación. En la agricultura no hay especulación. En la producción de hortalizas tampoco hay especulación. Nosotros trabajamos con la cuarta región, que son los grandes productores y abastecedores de la parte hortícola de la región metropolitana, y dividimos el año en trimestres. Los dos primeros, el primer trimestre ya se cumplió, estamos en el segundo, pero sin embargo, el tercer trimestre ya se tiró al suelo. Ya está plantada la lechuga, ya están plantados los sapios, los repollos, las coliflores. Esos productos duran 4, 5 y 6 meses. Una lechuga en pleno temporada de verano te demora 40 días, y hoy ya estamos en 70, porque el clima ha cambiado. Y más al invierno son 100 días. Entonces, cuando hablan de especulación, yo no voy a especular. Tengo un caso, el ajo ya está plantado para cosechar en noviembre. Entonces, cuando me dicen que se está especulando, no sé eso. ¿La cebolla está haciendo los almacios para cosechar en febrero o el próximo año? Bien, vamos a ir ahora también a conocer qué pasa en otros lugares de Santiago, en la Vega Central, por ejemplo. Hay locatarios que nos cuentan algo similar, sobre todo cuando se ha venido arrastrando del verano con alzas de precios, de alguna manera, en algunos productos de frutas y verduras. Escuchemos lo que dijeron. En la helada de septiembre del año pasado, automáticamente los árboles se resistieron. Por lo tanto, se perdió un 20, un 25% de la producción. Y eso hace que el precio de la naranja haya subido un poco más. Ya, pero por ejemplo, en comparación, el tomate, ¿a cuánto está ahora? Hoy día, aquí tú tú ves precios, 550, 450, 500, 600, 650, lo más caro. ¿Ya? La naranja está a 1.200, hoy día está a 1.000 pesos. El limón, que tanto discutíamos hace poquito, valía 1.800, ya hoy día hay limón a 800 pesos el kilo. Entre 800 y 1.200. O sea, la tendencia hoy día de todo lo que es fruta, hortaliza, en la Vega Central, la tendencia a la baja. Más o menos eran dos, tres semanas atrás que el tomate bajó. Y la calidad, por ejemplo, este del imache, tomate natural, de la zona, no ha llegado todavía al ariqueño. El ariqueño está sumamente caro porque ayer mismo yo pregunté y me pidieron 12.000 pesos por la caja. Bien, ahí veíamos y escuchábamos también en algunos locatarios, algunas personas también que llegan a la Vega Central. Y le reitero, Gonzalo, cuando llega el invierno, a veces entre las alzas de precios, los fríos, las lluvias, si es que llegan, o la sequía, contrariamente. ¿Podríamos esperar entonces que el segundo semestre, o cuando empiece a avanzar el invierno, comiencen a subir en algunos productos determinados, como escuchábamos ahí el tomate, por ejemplo? ¿Y en qué calidad también se ven algunas verduras? No, fíjate que el tema del tomate, arica siempre, hace muchos años que abastece el invierno, hasta octubre, noviembre, y después entra el imache nuevamente. Y en diciembre volvemos a la zona central. El norte abastece. ¿Dónde vamos a tener? A mí parecer, y por lo que hemos conversado con los agricultores de la agrícola del norte, el tercer trimestre viene con un poco en baja, básicamente por sequía. Yo creo que vamos a tener un 30% menos de hortalizas desde el norte, de la cuarta región. Le agradezco a Gonzalo, vamos a hablar muy cortito, está Claudina Núñez también, ella es la alcaldesa de Pedro Aguirre Cerda, que en conjunto entregaron esta ayuda que va a Valparaíso, y Froilán Flores, representante de los feriantes, que también se coordinaron para realizar esta ayuda. ¿Cómo le fue a usted? Porque usted es un hombre de campo también, sabe de agricultura, sabe ahora cómo se viene la mano con algunos productos, en qué calidad lo vamos a recibir, y a qué precio, que en el fondo también es lo que importa. Gracias por este minuto. Primero aclarar, o hacer una explicación, este trabajo de solidaridad en conjunto con la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, Los Valleores y Asof, ha sido un trabajo de uno a uno, donde vamos a hacer una entrega solidaria, directa al colega que está afectado, hay más de 50 colegas que están afectados hoy día, y eso yo creo que merece ser destacado, porque es un trabajo que va en dirección a la persona que está afectada hoy día, en forma bastante crítica. Y segundo, con respecto a los precios, la situación en este momento es muy barata, es muy buena para el consumidor, no es la mejor para nosotros, menos para los campesinos, porque con los precios que hoy día hay, no se están financiando los productos, y eso es terrible, ¿por qué? Porque desincentivamos al joven, al productor, al pequeño productor, no tiene recursos para poder volver a sembrar. Así que hacemos un llamado hoy día a nuestros clientes, que aprovechen este minuto que es especial, para poder consumir bueno, de calidad, con abundancia, y también pimentón y otras cosas, ir guardando ya, ir congelando, y así podríamos nosotros tener en tiempo caro, que son los pimentones, que es normal, que tendríamos ya un stock en la familia. Llamamos a que este fin de semana se acerquen a las ferias libres, se acerquen a los mejores lugares de comercialización, que son nuestros lugares de trabajo, a que verdaderamente consuman. Y también hacemos un llamado, hoy día se necesita mucha ayuda a Valparaíso, mucha ayuda, se acabó el show, se acabó el show y se acabó... No, y además que ha pasado ya un mes, así que, a ponerse las pilas, se pueden congelar también las verduras, le agradecemos a la alcaldesa también por esta muestra de solidaridad, vamos a estar esperando cómo llegan estos camiones a Valparaíso este mediodía, son seis camiones, alcaldesa, que van con mucha, no solamente mercadería, también ayuda... Con colchones, estamos regalando también de parte de la comunidad alimentos, pero además lo más importante, tines de baño para la reconstrucción de algunas viviendas, estamos entregándole a la coordinadora de ollas comunes, que existe hoy día en los cerros, Les Litres, La Merced y otros cerros más, estamos colaborando directamente, donde la gente está llegando a comer. Y agradecer a la comunidad por este apoyo, a los pobladores de la comuna de Pedro Aguirre-Seda, que juntamos dos toneladas de alimentos. Bien, alcaldesa, muchas gracias, le agradecemos también, y ahí están bien atentos, como se vienen también en la mano con los precios de las frutas y verduras, Mauricio. Muy bien, gracias, Frecia, a todos ahí por acompañarnos, y solo recordar, viene hoy día en parte de la prensa también, hay un acto este fin de semana, Chilenos por Valparaíso, una causa, dos contratos.